Música Kazán, Rusia, Colombia dedicó el triunfo 3 a 0 sobre Polonia en la Copa del Mundo al volante Carlos Sánchez quien es blanco de una amenaza de muerte en las redes sociales luego de recibir una tarjeta roja al comienzo del torneo. El mediocampista fue expulsado a los 5 minutos en la derrota 2 a 1 frente a Japón y el domingo cumplió una suspensión en el choque contra los polacos. Colombia sumó 3 puntos importantes y se jugará su clasificación a la siguiente ronda contra Senegal en el cierre del grupo H el jueves. Las autoridades colombianas están investigando la amenaza de muerte en Twitter. El mensaje apareció con una imagen de Sánchez y el defensor colombiano Andrés Escobar, quien fue acribillado a tiros en las afueras de Medellín el 2 de julio de 1994, días después de regresar de la Copa del Mundo de Estados Unidos. Escobar hizo un autogol frente a los estadounidenses en ese torneo. José Pekerman durante el partido de Colombia ante Polonia, AFP, esta victoria está dedicada a Carlos Sánchez porque lo ha pasado muy mal estos últimos días, dijo Pekerman tras el triunfo. Logramos esta victoria y quería compartirla con él. Lo estoy expresando personalmente, pero es algo que siente todo el equipo. Sánchez es uno de los capitanes del equipo y podría estar de vuelta para el último partido contra los senegaleses. El jugador se vio profundamente afectado por este asunto, agregó Pekerman. Y creo que entendemos que el fútbol es algo, jugamos con mucha responsabilidad, mucha dedicación, pero estas cosas no deberían decirse a la ligera. Y ya sea confirmado o no, esto es algo muy doloroso, Senegal y Japón empataron 2 a 2 el domingo y lideran al grupo con 4 puntos cada uno. Colombia tiene 3 puntos y avanzaría con una victoria ante Senegal, esta nota incluye información de AP en esta nota, Fútbol Selección de Colombia José Pekerman Victoria dedicada a Carlos Sánchez. Fútbol Selección de Colombia La